Mis amigos, les saluda Ray Fernández Silva, su amigo de bienes raíces de EXP Realty, Mr. 88X. El día de hoy me encuentro con Angélica Vázquez de la empresa I-Core Lending. Ella es prestamista especializada en muchos programas que ayuda a personas a comprar propiedades, ya sea para vivir en ellas o como inversión. Este mayo 27 de una, de 11 a una de la tarde, dije una, pero es de 11 a una de la tarde, tendremos un seminario en el cual les vamos a exponer diferentes formas de cómo ustedes pueden, no solamente comprar su primer casa, sino comprar su segunda casa o una propiedad de inversión con tan solo 0% de enganche, muy poquito enganche y no ocupan ese 20, 25% que muchos dicen, porque Angélica Vázquez con I-Core Lending tiene los programas y ella se los va a compartir. Claro, sí que sí, Ray, muchas gracias por tenerme este día. La invitación se extiende para todas aquellas personas que ya sean dueños de casa y estén pensando en comprar su segunda propiedad o otras unidades. Y les vamos a explicar cómo pueden hacerlo sin tener que poner ese 20 o 25%, como tú bien dijiste. También para las personas que no tienen propiedad en este momento y que se les dificulta juntar ese enganche, vamos a hablar de diferentes programas que tenemos en el estado de California para que usted sea dueño de su casa. A lo mejor no va a ser la casa de sus sueños inmediatamente, pero es el principio a crear un bienestar para usted y su familia. Esta invitación es para todos ustedes, ya sea que tengan o no tengan propiedad, los invitamos este sábado 27 de mayo. Sé que es un fin de semana festivo, pero si usted está serio en lograr tener una propiedad o moverse de ser dueño de una sola propiedad a crecer su inventario, por favor, llegue a este seminario de 11 a 1 de la tarde en mayo 27, este sábado, señores. Así es, es el objetivo de I-Core Lending y XP Realty, Ray Fernández Silva, de ayudarlos a crecer su patrimonio y cómo empezar eso es siendo dueño de no solamente su propia casa, sino de una propiedad de inversión para que ustedes puedan dejar una legacía a su familia. Nosotros nos honraremos en ayudarlos a ustedes. Será un placer, pero vengan al seminario que será mayo 27 de 11 de la mañana a 1 de la tarde y les aseguramos que la información que les vamos a dar los va a empoderar a ser propietarios. ¿No de una casa? Se nos olvidó. ¿Qué pasó? El reporte de crédito. Ah, reporte de crédito absolutamente. Gratis. Complementario, cortesía de I-Core Lending, Angélica Vázquez y su gran equipo que estarán presentes para atenderlos, contestar cualquier pregunta que tengan acerca de lo que está sucediendo con los intereses y un servidor que nos puede ayudar a negociar ese contrato.